Trabajo las artesanías desde hace 20 años, empecé a los 12 años. Empecé con mi negocio propio a los 18 años y ahorita ya estoy abriendo otro. Las artesanías llevan un proceso de más de 15 días, desde su elaboración hasta la venta. Los hombres van a la mina, las mujeres no podemos entrar, es una historia ya muy antigua. Si las mujeres entran a la mina se puede convertir en piedra, por eso las mujeres nos morimos sin conocer la mina, aunque la mina la tengamos en el pueblo, no podemos ir. Los hombres solamente van por el barro, lo llevan a la casa, las mujeres nos encargamos de elaborar las piezas, de adornarlas, pulirlas, calarlas y los hombres en hacer piezas más grandes que las mujeres ya no podemos, por lo que el barro es muy pesado. Con las piezas que hago son cosas que salen de mi corazón y me encanta que a la gente le guste y queden encantados también con mi trabajo. Hace 13 años nos invitaron a ir a un concurso de calado, en el cual yo fui muy emocionada. Era yo una niña y gané el primer lugar con una pieza que hice. Me siento muy contenta, muy feliz, también gracias a mi amiga Mayra, que ella me trajo, y a Fundación Clementina. Y espero que sigan apoyando a más mujeres artesanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.